Vamos ahora al caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una nueva propuesta de trabajo en la que plantea nuevas líneas de investigación para esclarecer estos sucesos. Replantear la investigación y hacer nuevos cateos en zonas donde pudieron ser llevados los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fue la propuesta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al presentar los detalles de la segunda parte de su mandato en México. Se incluyó la constitución de un nuevo equipo de investigación de la PGR. Es importante contar que ayer mismo nos notificaron que la unidad va a tener en este momento cuatro funcionarios pero se han proyectado 36 funcionarios más para la investigación en el caso en particular de la nueva unidad de derechos humanos. Hablaron sobre la cerca de 40 quejas y demandas interpuestas ante la CNDH para la evaluación de los supuestos malos tratos hacia los detenidos. El tema de que se verifique efectivamente la existencia de torturas por jurisprudencia de la Corte Mexicana lleva a la anulación de las pruebas obtenidas bajo tortura. Sobre la ley de desaparición forzada, informaron que el pasado 26 de octubre recibieron el anteproyecto de ley general y pidieron que se establezcan procedimientos uniformes que eviten la fragmentación de la búsqueda e investigación entre los niveles estatales y federales, es decir, que haya un solo protocolo de búsqueda a nivel federal. Aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los expertos aclararon que la investigación reposa en la PGR y ellos son solo coadyuvantes en la investigación, cuya labor es realizar evaluaciones, sugerencias y solicitudes con base en los estándares internacionales. Sobre las declaraciones de militares, dijeron que de 151 cuadernillos que tiene el caso Ayotzinapa faltan 25 por revisar, en los que esperan encontrar las declaraciones solicitadas. Y por eso estamos esperando a poder leer en profundidad esas declaraciones y tomar medidas o tomar decisiones sobre cuál es nuestro planteamiento. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes descartó un nuevo análisis en el basurero de Cocula. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.